Soy un falubel y me gusta cantar Soy un falubel Cada vez que yo veo mi canal Mis videos no quiero visitar A pesar de que he aprendido a colonizar Nunca me hubo al final Y me he hecho más cuenta en mi voz Para cantar en los japoneses Ella tampoco me toma mucho en cuenta Qué es lo que debería ser Mis adaptaciones en esto fuera del ritmo Y siempre intento ocupar el traducto de Google Pero ahora quiero mejorar Para ser un mejor falubel Soy un falubel y me gusta cantar Soy un falubel pero siempre es alemán No importa cuántas veces he sido grande Solo quiero hacer un mejor falubel Yo testeo en los panes de cangú Para poderlo disfrutar Están viendo mis videos en el chat Pero sin duda no los mira En mi canal ya tengo más de cien videos Pero no tengo casi ni un suscrito Y el novio me pondré Así que seguramente no los moveré Soy un falubel No me gusta doblar Soy un falubel Pero no sé cuán Ni los gritos me logran salir ya bien Creo que mejor me dedico y pa'l subir ¡Suscríbete al canal! Soy un falubel Soy un falubel I wanna be a cool fan de ver Soy un falubel I'm single in my boring days Soy un falubel Come on, watch some comment my new video in the tour Soy un falubel With that fantastic adaptation Soy un falubel Y mis adaptaciones haré Soy un falubel Y me avenará Soy un falubel Y el mundo me pondré nunca más Soy un falubel Soy un falubel Y me gusta volar Soy un falubel Pero siempre será más No importa cuántas veces no hay Solo quiero hacer un falubel Soy un falubel Soy un falubel Y me gusta volar Soy un falubel Pero no sé cuán Ni los gritos me logran salir ya bien Pero siempre será un falubel Y me gusta volar 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 Solo quiero hacer un falubel Y me gusta volar Y me gusta volar Y me gusta volar Y me gusta volar